Música Buenas noches, TV Cartago Digital se complace en presentar al señor Gerardo Brenner Montoya Don Gerardo, hoy invitado especial para que nos comparta la palabra, la seguridad en el señor Gerardo Muchas gracias, bendiciones a usted Don Fabio, a su familia Gracias también Y bendiciones a todas las familias que nos están viendo aquí por este prestigioso medio TV Cartago Digital Más o menos hemos venido conversando ahí hace rato sobre, fuera de cámaras Sobre la situación del país, sobre el incremento de varias situaciones de inseguridad Sobre el tema de una asociación de, como se llama, de apoyo o responsabilidad social Para apoyar a las familias Ante tanta cosa, ante tanta angustia, tanta tristeza, tanta situación que están viviendo las familias En Costa Rica hoy en día por falta de empleo y demás cosas O sea, todo lo que uno ve, ve en la familia, ve en la familia, en los vecinos, en los amigos En los conocidos, en Cartago, en el resto provincias En donde el acontecer, el panorama se muestra asombrío Ante ese panorama, usted que nos ve, que nos hace el favor de vernos Ese panorama, lo único que hay que hacer en estas situaciones, difíciles, problemas Es que hay problemas de todo tipo, hay problemas familiares Pueden presentarse problemas laborales que se están dando, evidentemente Problemas de relación de pareja Problemas de tanto divorcio Que el enemigo, o sea, Satanás está atacando fuertemente a la familia Que es la base de la sociedad Y también, bíblicamente, es la base Hombre y mujer Y como se llama, entonces, se está siendo muy atacada desde diferentes flancos Desde diferentes sectores Desde diferentes, desde la parte legislativa Desde la parte legal, desde la parte judicial Todas esas cosas, esos ataques Que recibimos las familias día con día De hecho, hay cosas Por más el panorama que usted tenga Ahorita difícil La única seguridad está en el Señor La única seguridad es doblar rodillas Clamar al Señor de corazón De verdad, entregar todas esas áreas De lo que usted esté pasando De lo que usted esté viviendo Hay cosas en la vida La verdad es que todos hemos pasado circunstancias Son procesos A veces A veces vamos en ese proceso en la vida Y yo soy un joven de 53 años He vivido cosas muy bonitas He vivido cosas preciosas Mi señora, mis hijos, mi familia Mis amigos Mis enemigos también Yo oro por mis enemigos Gerardo Antes de seguir Mi interrumpo momento Vamos a irnos comerciales Regresamos de nuevo Con Tato Tato Nos sigue comentando Sobre la mejor Seguridad Que tenemos los seres humanos La seguridad en el Señor No hay mejor seguridad La mejor seguridad Es cuando usted Deposita Todas esas Problemas Todas esas necesidades Todas esas enfermedades Todo lo que usted Lo deposita En el Señor Y él hará Porque don Fabio Habrá algo imposible para Dios Nada, nada Prácticamente No hay nada imposible Para ese yo soy Él es el alfa y el omega Es el principio y el fin El principio y el fin Y es El mismo Hoy y por los siglos de los hijos Ayer Ayer y siempre Y por los siglos de los hijos Aquí refiero Voy a recibir Unos textos bíblicos Que cada quien en la casa Los pueda Pueda escudriñar la palabra Desempolvar un poco Para que usted nos Alimente de la palabra Desempolvar esa biblia Que tienen por ahí guardada A veces la tienen en la biblioteca O a veces la tienen en un Hay personas que usan Tener la biblia En el salmo 91 Y usted ve la biblia Aquí así Y hasta que está marcada La galla Pero no Hay que escudriñarla Hay que escudriñarla Así claro Y por ejemplo Seguridad dice En esta versión Reina Valera 1960 Es la biblia Plenitud Que me la habían Regalado Viera Como un regalo Cumpleaños Ah si Los pastores Rafael Villavicencio Y doña Teresita Castro Sus pastores Esta fue el 21 de febrero Del 2012 Y les bendigo A esta amada pareja Y a todos los pastores Y a todos los siervos Y consiervos Que están en En la buena pelea En la buena batalla Caminando hacia esa meta Exactamente Entonces dice aquí que Seguridad es certeza O sea usted tiene que estar seguro De que el único camino No hay otro camino Dado a los hombres Que sea el señor Yo soy el camino La verdad y la vida Nada más No hay otro camino Don Fabio Y las personas que nos ven La certidumbre Estar bien convencido Y la confianza Usted tiene que tener la confianza De que O sea la confianza Totalmente En el señor Depositar esa confianza En el señor O sea descargar Todo eso en el señor Confiar en que Él va a ser Si usted ahorita Está pasando cualquier situación Cualquier necesidad De cualquier tipo Joven que me escucha Porque tenemos un problema serio Con los jóvenes en Costa Rica En un montón de áreas En drogas En pornografía En cómo se llama En tecnología Aunque usted no lo crea En tecnología En un montón de áreas Que tienen ¿Por qué? Porque en la tecnología Tienen de todo Tienen pornografía Y todo Al alcance de un clic Sí Entonces Todas esas cosas No es que no hay que Manejar la computadora Ni el celular No Sí Porque es un medio Pero Saberlo Emplear adecuadamente Entonces por ahí Por ejemplo En Segunda de Reyes 20.19 Para esas personas Que les gusta anotar Segunda de Reyes 20.19 Isaías 39.8 Dice Al menos Paz Y Seguridad Mis días Ahí sigue En el texto Luego Les voy a referir Job 5.4 Que dice Que sus hijos Estarán lejos De la seguridad Y ahí Lo pueden estar leyendo Luego En Job 24 23 Él les da seguridad Y confianza Sus ojos están Puestos en él O sea Nosotros tenemos que estar Todo 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 24 horas Porque la situación Es tan complicada O sea Que esta vida Nadie dice que es Es bonita Sí Pero nadie dice que no es duro O sea Es bonito Pero hay que ponerlo O sea Y Y tener fe Fe es la certeza De la condición De lo que se espere De lo que se espere La condición De lo que no se ve En Hebreos 11.1 Dice eso Luego Dice aquí En seguridad En el Salmo 71.5 Mi esperanza Seguridad mía Desde mi juventud En el Salmo 78.53 Lo dio con seguridad De modo que no Es el parte Cuando usted tiene temor Y demás Ahí pueden ver Ese texto bíblico Luego en Ezequiel 34.27 Su fruto Y estarán Sobre su tierra Con seguridad Efesios 3.12 Tenemos seguridad Y acceso Con confianza Luego en Primera Tesalonicense 5.3 Cuando digan Paz y seguridad Entonces Vendrá sobre vosotros Y ahí ustedes Siguen con el texto Bíblico Para esos que Que les gusta notar Que lo puedan Que lo puedan Este como se llama Escudriñen Esos Y no solo que se queden Con esa palabra Sino que Profundicen Vean todo el contexto Es que hay gente Que a veces saca Un texto Fuera de contexto Para inventarse un pretexto Prácticamente Tato La palabra Nos dice A los seres humanos La verdad Sobre la seguridad Es creer En Dios Pues yo le puedo preguntar A cualquier persona Que nos ve ¿Usted cree en Dios? Me dicen que sí Pero el problema Es que yo le voy a preguntar ¿Usted le cree a Dios? Y ahí es donde Como decimos En Costa Rica Como digo yo La chancha De tercer trago ¿Por qué? Hay que ver En cual Dios En cual Dios creen A veces es el Dios Mamón Que es la plata Exactamente O el Dios No sé Ellos idolatran personas Idolatran Imágenes y demás A veces hay que ver A cual Dios Le están creyendo Exactamente Por ejemplo La palabra es Lámpara a mis pies Y lombra a mi camino Pues quiere decir Que usted cuando lee La palabra del Señor Usted le pide discernimiento Inteligencia y entendimiento Al Espíritu Santo Leer la palabra del Señor Leer la palabra del Señor No es simplemente Como leer el Quijote Como leer el Coronel No tiene quien escriba O leer la Iliada O etcétera O sea No es como agarrar un libro Y no, no Como leer Paco y Lola No, no, no La palabra del Señor Usted hoy día Mi hermano Usted lee un texto Y lo estudia Y lo profundiza Hermenéuticamente Y la exegética Y todo lo Lo que conlleva ¿Verdad? Para construir una Una buena prédica Digamos Dentro del contexto Ajá No inventarse Repito Un texto Fuera de contexto Para inventarse un pretexto Si no Si no Usted tiene que depositar Toda esa confianza En el Señor En Jehová En el Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque no hay otro camino Hay solo un camino Que es la verdad de la vida Y luego Usted tiene que ir Eh Ir este Caminando en santidad Ser Santo Como vosotros santos Como yo soy santo Dice la palabra Exactamente Hay un montón de textos La palabra está tan Desde Génesis Hasta Apocalipsis Está llena de O sea La palabra La misma Ya de siempre Si no Pero también ese Que tengas que Que Bueno nosotros Aquí le contaba Que los miércoles Por la misericordia del Señor Nos reunimos Ah si Y una hermana Trae Un Una palabra Trae Un texto bíblico Lo Lo No hacemos No hacemos un estudio Bíblico Pero si a veces Pero más que todo Es un comentario Bíblico Nosotros hacemos Primero vino una pareja Unos amados hermanos Luego vino Gosta Y luego vino Gosta Y ahí vamos Los miércoles A la Por la misericordia del Señor Eso ha nacido Así una cosa Espontánea Yo no sé Que quiere el Señor Con esto Solo Él sabrá Y gloria al Señor Por eso Y vieras que bonito Ya vamos como Más de 30 personas De Niños Vieras que Que bendición Así una gran bendición En mi familia Y en la casa Que Que estos hermanos Nos acompañen Los miércoles A las 6 y 30 Que Todos están invitados Aquí hay bastante espacio Pero como se llama No se trata De una iglesia No se trata De Tiene cierto Que nos congregamos Que no se trata De una iglesia No se trata Digamos De No se pide diezmo Sin embargo Es en algún momento Es un compartir Luego Se trae Nosotros a veces O sea Ponemos el cafecito Una hermana Trae A veces Le nace en su corazón Traer un fresco A otro le nace Traer un pancito Entonces Vieras que bonito Por ejemplo El domingo pasado Tuvimos la bendición De De que Compartimos En una forma Muy bonita Y para los que No se acuerdan De donde nos sacó El señor Yo si les puedo decir De donde nos sacó El señor Por ejemplo Conversando Conversando la palabra Conversando de De situaciones De los chiquillos De los hijos De las tareas Un convivio Un compartir Que es una cosa Tan linda Es un día precioso Esplendoroso Y vieras que bonito Te enseña Esa presión De que a veces Te meten en una cosa Como en una secta En una cuestión Esa es una cosa Esa es una cosa Esa es una cosa Esa es una cosa Que le da el señor A cada Felicidades En su corazón Para compartir La palabra Y compartir Como seres humanos Parte de De la abundancia Que da el señor Cuando Crees En el Y estás Le das Toda la honra Y toda la gloria Amén Y porque El Espíritu Santo Como usted dice ahora Es tan caballero Que si usted No lo llama Y no lo invita A ingresar en usted Él no va a entrar Si Exactamente Así es Siguiendo el diseñimiento No por supuesto Vieras que Por ejemplo Usted Lo que es El primer paso La mejor Lo mejor que usted puede hacer Es aceptar Y recibir a su señor Como su salvador Su señor Y su salvador En romanos 10 13 10 9 Perdón Romanos 10 9 En donde dice El título Israel necesita El evangelio Dice que En romanos 10 9 Si usted lo pueden buscar Le damos un momentito Para que lo busque Romanos 10 9 Perdón Gerardo Y veamos Es Israel Para que la palabra Nos cale Nos ingrese Y podamos Surgir Si Porque también A nosotros Nos sacó De Egipto De Sodoma Y Gomorra Y mucha gente Quiere volver ahí Y mucha gente Según la palabra Venían reclamando Tras de que ya El señor Los había sacado Y los había llevado A la tierra prometida Como decimos nosotros Los chicos En carretas Y gritando Como los chanchos Exactamente Y Inclusive Mucha gente A veces Se devuelve A ese lodo A ese charco Mucha gente Es buena para señalar Para criticar Para 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 Criticar al hermano Al vecino Al amigo Al familiar Pero Créalo Que cuando Usted Tiene Ese convencimiento En el señor Cuando usted Recibe al señor Un día Esto Comentábamos Entre hermanos Que En ese Compartir Los miércoles A las seis y media Que Muchas veces Lo importante Si Es Decidir al señor Como su señor Salvador Y también Estar Con su palabra Siempre Pero Además de eso Es importante Que esa persona O esa familia Reciba un discipulado Para Amalgamarlo Amalgamarlo Es más Como se llama Que el señor Lo Cimentarlo Más En la palabra De una forma Así Dice aquí En romanos Diez nueve Espero que ya Lo buscaron Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el señor Y creyere En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Cuando una persona Recibe Es la mejor El mejor negocio Que puede hacer Recibir Al señor Como su salvador Como su Gran yo soy Él es el gran yo soy Como su Entregar su vida Al señor Es el mejor negocio Que usted puede hacer Es la mejor inversión Es lo mejor Que le puede pasar A uno Ahora Aquí yo no estoy diciendo Que no vas a tener Problemas Que no vas a tener Circunstancias Que no vas a tener Problemas de salud Que no vas a tener Problemas económicas No, no Es que hay Hay doctrinas O hay Teologías De la prosperidad Que si usted Da mil colones El señor Lo va a dar Diez mil Eso no funciona Así En la palabra Yo no lo digo En la palabra Es confiar en el señor Y el señor hará En su tiempo Y según su voluntad En su voluntad Es que hay gente Que toca un botón Y dice Bueno señor Dame un carro Nosotros los que somos De a pie Literalmente Los de a pata Y eso no funciona así El señor da Conforme a su voluntad Conforme a hacerlo Si nosotros le pedimos De corazón Tiene que entrar uno En la habitación Se da la puerta Clamarle al señor Decirle Abba padre Doblar rodillas Orar De corazón Ante el señor Y los humillados Porque los ensalzados El señor Los rechaza Hay cristianos Que son tibios Hay gente Que va Se congrega A la fuerza O sea Los llevan Por el que dirán O para que No le quiten El premio En la noche O sea Hay una forma De manipulación Tremenda O sea De lo que estoy hablando ¿Verdad? Ha alcanzado Así mucho Por ejemplo Hay señoras Bueno Hay parejas Que coaccionan O presionan Por cuestiones Así ya muy íntimas Para que vaya Y También hay hijos Que van obligados A las iglesias Porque ¿Cómo se llama? Eso es una cuestión Voluntaria El señor No presiona a nadie O sea El señor Es un dios de amor Pero también Fuego consumidor ¿Verdad? Pero en la palabra Dice que Que también Está la fe La esperanza Y el amor Pero el más importante Es el amor Y hoy usted Televidente Que nos observa Aquí por este medio TV Cartago Digital Dios es amor Y en el amor Del señor Le digo Que la mejor inversión Que puede hacer usted Es aceptar No luchar contra Dios Ya Deje estar peleando Con Dios Porque con el señor Nadie puede Ni Satanás Y los demonios Tiemblan cuando lo ven Entonces resulta Y sucede Que usted Cualquier situación Don Fabio Más que todo Esa era la temática Hoy más que todo La seguridad Que usted puede tener Así Contundentemente Es Aceptar Y recibir al señor Como su señor Y salvador Y de ahí en adelante Tomarse de su palabra Y de ahí Llevar un discipulado Puede Conseguir hermanos Hay muchas personas Que Tal vez yo no soy El más indicado Pero que le puedan dar Un discipulado Que le puedan dar Un instituto bíblico Que le puedan dar O sea ya En el tema ya Teológico Hermenéutico Exegético Y demás En donde ya usted Aprende a A conocer en el tiempo En el momento Usted le dé un versículo Y usted dice Bueno ¿Qué estaba pasando En ese momento? Dice Mira Abba Padre Lama Sabachtan Y Lama Sabachtan Y dijo el señor En la cruz Y entonces Señor, señor ¿Por qué me has abandonado? El señor no ha abandonado O sea no ha abandonado Nadie Uno es el que abandona Al señor Uno es que rechaza Al señor El señor El señor hoy me está hablando La gloria y honra Sean para él A través de este momento Amén Porque en realidad Uno Como le repito Está empezando En estos caminos Del señor Diez, doce años Quince años Eso es apenas Dar los primeros pasitos Apenas Estoy empezando A conocerle la palabra Por su misericordia Y realmente Uno Dios no aguanta Ni los tibios Ni lo calienta A los tibios Los vomitará El señor Y mucha gente En algunos lugares Tampoco vengo yo A señalar iglesia Ni a decir esto Que sana doctrina Que La sana doctrina Es importante Pero No solo Hay muchas iglesias Donde Donde hay sana doctrina Hay muchas iglesias Donde Hay derramamiento Del espíritu sano De Dios Hay muchas iglesias Cristo-céntricas Hay muchas Grupos Como Nosotros Hoy el señor Nos permite Reunirnos En donde Se ven cosas Impresionantes Allí oramos Por sanaciones Oramos Por un montón No alcanza la lista Viera que bendición Hasta por Hasta por mensajes De texto Ahora con esto Allí agarramos una lista Y el que se nos olvida Porque a veces Se le puede olvidar a uno Pero hoy Hoy y siempre Oramos por usted Que me está viendo Si usted tiene una depresión No le crea al diablo Creale al diablo Si usted Hemos visto Recientemente Mucha gente Que Llega un momento De su vida Y se suicida Por favor No lo haga Si usted tiene En la mente Esa Esa mentira Al diablo No lo haga Por favor Creale al señor Clámenle al señor Pídale perdón El señor es un dios De amor Y es un dios De perdón Cualquier cosa Que usted está Atravesando Hoy día Mi hermano y mi hermana Que me ven En este momento La única seguridad Estamos hablando En el tema Que me planteaba Don Fabio La seguridad En el señor No hay otra seguridad Ya mientras usted Está pensando Eso Mucha gente En el hospital Está pensando En vivir Mientras usted Está pensando Eso Mucha gente Está en las cárceles Por diferentes motivos Y le doy bendiciones A las personas Que están En las cárceles En los hospitales Hoy Y nos pueden ver Y la gloria Sea para Para el señor La gloria y honra Para el señor Es Cristo Y El señor Los va a sacar De ahí Si usted está Viendo este programa En un hospital Oramos por usted Pídale a Alguna persona Que ore por usted Ahí cercano Y en comunidad Donde estén Uno o dos Más reunidos Ahí estaré yo Dos o tres O más Reunidos Ahí estaré yo Entonces Pídale Ahí al hermano Que está a la par En su cama O en la condición Que usted esté Que el señor Lo va a sacar Que el señor Lo va a sanar El señor sana Hay Hay casos De gente Que han sanado De muchas enfermedades Sida Cáncer Eso se ve Todos los días ¿Por qué? Porque el señor Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Hoy resulta La palabra Es una La palabra Es viva Y eficaz La palabra Es la misma Ayer Hoy Y siempre Entonces Si usted Está atravesando Un problema De depresión Porque Mire Hay muchas Todos pasamos Cosas ahí Que El dinero No alcanza Que hay que pagar El alquiler Que hay que pagar La luz Que hay que pagar El agua Crearle al señor Y el señor hará Claro Hay que hacer Que le va a caer La plata Del techo De la casa Y de los rasos No es así Hay que Hay que ponerle O sea Hay que ser Esforzado Y valiente Esforzado Y valiente Esa es la palabra Y En estos casos Crearle al señor Tenga la confianza En Dios 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 es bueno Y es misericordioso Y cualquier pecado Que usted ha cometido Pídale perdón al señor Pídale perdón Pero un arrepentimiento Genuino No de aquí para afuera Un corazón Contricto y humillado Un corazón Un corazón Contricto y humillado Ese es el que el señor Vuelve a ver No lo soberbe Entonces resulta Que En esta noche En este momento En este tiempo Porque no sabemos Que nos están viendo En China O en España O no sé En muchos lugares Crearle al señor La biblia no es una fábula La biblia es Palabra viva Y Y cuando usted empieza A A dejar de ir a salones A dejar de ir A tomar licor A Dejar de drogarse A dejar de ser Adultero O adúltera El señor es creal El señor perdona Pero si usted se arrepiente De corazón Somos humanos Cometemos errores ¿De dónde lo sacó El señor a uno? Yo Yo eso lo tengo muy claro Don Fabio Pero todos los días Clamo su misericordia Todos los días Oro Todos los días Le imploro Todos los días Soy pecador Y el que dice Que no es pecador Hace bien mentiroso Porque en realidad Somos humanos Entonces usted Peca de la mente O sea Peca Peca Con la mente Con solo pensar Con solo pensar Con solo pensar Y Ya usted está pecando Ejemplos hay muchos Criticando a alguien Señalando a alguien Y Reprochando alguna cosa Vea Usted que se queja a veces Porque tiene a los sitios iguales Principalmente los chiquillos Y depende de los chiquillos Verdad Los hijos Ahí que a veces Puno En alguna familia Se da Vea Mientras Yo le decía a usted Ahora que conversamos Mientras Usted se está quejando Porque tiene solo Arrecitos Fijoles Y huevos Dele gracias a Dios Porque en Costa Rica Y en muchos lugares Del mundo Hay personas Que tienen Tres días Una semana De no comer Nada Porque no tienen nada ¿No? Hay familias En Costa Rica Que les dan solo Un chupón De leche De leche No De agua De azúcar Los chiquitos Porque no tienen leche Hay lugares En donde hacen Canjes De 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 Por 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 Niampi O Tiquis En las zonas Allá En muchos lugares En Costa Rica Hay jóvenes Y niños En las escuelas Que si no les dan El almuerzo O O El desayuno En el centro educativo No tienen que comer En la casa Hay niños Que se descomponen No de impresión A los exámenes Sino de hambre Hay un montón de cosas Por eso Dele gracias a Dios Por lo que Dios le da Por los alimentos Por la salud Por el trabajo Hablamos de lunes Antes que se me olvide Las personas Le tienen En el mundo Le tienen una fobia Al lunes Todos los días son bonitos El sol Sale para buenos y malos Y todos los días Y todos los días Así dice la palabra Sale para buenos y malos Pero hay gente que dice Ay que pereza los lunes Ay que aburrido Ay que pereza con las presas Que montón Que duro Dos horas Tres horas Bueno Hay que orar Para que el gobierno Haga lo mejor posible Y que cambie Que cambie esa actitud Esa situación Que estamos atravesando Hay que orar mucho Por Costa Rica Como usted lo decía ahora Vea Dele gracias a Dios Por ese trabajo Que usted va los lunes Porque muchas personas No tienen trabajo Para llevar el sustento fiscal ¿No? Entonces Hay que darle gracias A Dios En todo tiempo Hay que darle gracias A Dios En todo tiempo Entonces Con esa Con esa confianza En el Señor Con esa seguridad Que era el tema Que nos ocupaba Quiero bendecirlo Que el Señor Los bendiga Los guarde Y que haga resplandecer Que los ojos son ustedes Y pongan ustedes paz Les bendigo En nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Y este Créale al Señor Levántese de esa cama Cuando está postrado Levántese de esa pereza De esa duda Usted que anda buscando trabajo Ore Llámale al Señor Y el Señor hará en su tiempo Yo Espero Que esta situación No No tiene La gente dice Que no tiene salida Yo Tengo mi confianza Puesta en el Señor Y sé que de esta Nos vamos a levantar Que Costa Rica Se va a levantar De esta crisis Que está Y Y Como se llama Hay gente que declara Y decreta Y un montón de cosas Yo le pido al Señor De todo corazón Siempre Todos los días Yo doblo rodillas Yo doblo en la mañana Le doy gracias Por Por Sal Apenas abro los ojos Y mi familia también Y en las noches también Y en las madrugadas Usted que se levanta ahí Póngase a orar Por algo el Señor Lo despertó a las 3 de la mañana Póngase a orar Clámenle al Señor Pero Estén esa comunicación Constántico del Señor Constantemente No le crea al mundo Creale al Señor El Señor les bendiga Muchas gracias Muchas gracias Gerardo Muchas gracias Estimables Previdentes Esta fue una conversación más Con Gerardo Brenda Montoya De seguridad Pero seguridad En el Señor Buenas noches Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.